Sábado 1 de febrero de 2020 A 85 días de votar rechazo Estimados amigos, el comienzo del mes de febrero nos encuentra con un frente insurgente intensamente activo y un frente político saliendo a vacacionar Los violentistas concentran sus desmanes en algunas ciudades y áreas donde consiguen imponer su superioridad de fuerzas ante los mermados medios de carabineros En estos días se han solazado, quemando el Banco de Estado y la Gobernación de Colina saqueando la Municipalidad de Puerto Montt incendiando la Municipalidad de San Antonio atacando a casi 40 cuarteles policiales provocando gravísimas lesiones por bombas incendiarias y de ácido además de disparos de escopeta a funcionarios de la Policía Uniformada entre otros muchísimos casos de gravísimas violaciones del orden público Por desgracia, la insurgencia va consiguiendo las víctimas que necesita para recuperar la perdida simpatía en el mundo popular Al barrista que murió atropellado mientras atacaba un camión de carabineros debemos sumar una segunda víctima fatal causada por un tiro de arma de fuego de origen no comprobado En la tarde de ayer falleció además otro representante de la primera línea de la subversión dueño de un nutrido prontuario mientras asaltaba una farmacia en Portugal con Santa Isabel fue apuñalado por un guardia privado entre tanto y sin resultado fatal un delincuente que intentaba robar otra farmacia es golpeado y desnudado por los clientes en Valparaíso Los hechos descritos nos confirman la composición delictual de la insurgencia y la disposición de una fuerza reducida pero de altísimo nivel de violencia haciendo ésta lo que sea necesario para aumentar su convocatoria En la tarde y noche de ayer aumentó notoriamente la asistencia al show de fin de semana en la Plaza Baquedano con la presencia de las barras de diferentes clubes deportivos sensibilizadas por el activismo subversivo quien aprovechó las muertes y se las atribuyó a carabineros Urgentes peticiones de ayuda surgían en las últimas horas de ayer desde los pobladores de las Torres de San Borja completamente aislados y sitiados por hordas criminales que recorrían el barrio a su libre disposición Las fuerzas policiales ya no pueden hacer nada lo que provoca un festín de violencia y de celebraciones en los maleantes En perfecta sintonía con su fariseísmo varios diputados de la izquierda aprovechan sus vacaciones para visitar países donde campea el desarrollo gracias al capitalismo Por supuesto que ni siquiera consideraron la opción de ir a disfrutar del paraíso venezolano, cubano o nicaragüense maravillosos modelos que quieren importarnos a Chile La humanista Pamela Giles vacacionará en Portugal, España y Francia A Europa viajará a relajarse después de tan duro año el diputado izquierdista demócrata cristiano Gabriel Asensio junto a su correligionario Lorenzini y el socialista Santana Otra prócer de la izquierda más extrema la frenteamplista Gael Geomans se conformará apenas con Argentina donde seguramente conocerá el desastre que afecta a nuestros vecinos con la llegada de la dupla Fernández y Fernández pero quienes dieron la nota alta son sin duda los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric quienes pasarán sus días de descanso ni más ni menos que en Estados Unidos la cuna del imperialismo que tanto odian tal vez suponen correctamente que una vez implantado su modelito revolucionario en Chile no volverá a permitírsele centrar a los Estados Unidos como le ha ocurrido a los inmorales líderes políticos y militares venezolanos en una indignante paradoja pero sin sorprender a nadie la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe preliminar de su visita realizada durante la última semana a pesar de que por primera vez se menciona y condena la violencia vista en concha de la policía sus conclusiones demuestran la estupidez de haberlos dejado hacer y deshacer a su libre antojo por supuesto en Chile para ello se violan masivamente los derechos humanos se atenta contra el derecho a reunión etcétera, etcétera, etcétera augurándonos una condena internacional para la labor del gobierno en el precario control del orden público hay veces en que uno piensa si en el gobierno son tontos o solo cobardes en especial cuando vemos en esta misma fecha que el dictador Nicolás Maduro simplemente niega el acceso a este organismo el adalid de los revolucionarios da lecciones de soberanía a los chilenos en una burla ofensiva mientras por estos lados les ponen humillantes alfombras rojas ¿cómo se echa de menos a la autoridad y a la soberanía? esos tiempos en que el mundo manipulado por los comunistas nos negaba la sal y el agua pero seguíamos adelante y con la frente en alto ¿es posible que todo haya sido en vano para llegar a esto y a estos líderes de pacotilla? el mejor ejemplo de lo que está cosechando nuestro país por la porquería política que nos gobierna y elegirla es que la gente decente lleve a sus hijos a recorrer la Alameda desde Portugal hasta la Plaza Baqueano las imágenes dan ganas de llorar de pena y de rabia pena por un Chile hermoso orgullo en Latinoamérica y el mundo transformado en ruinas e inmundicia rabia por tener a los responsables sentados haciéndose los desentendidos de una realidad que proviene de sus tardías y erróneas decisiones no podemos aguantar más y así lo expresan las distintas organizaciones sociales democráticas lo que nos llevará a un cuadro muchísimo más complicado si las carreteras siguen siendo objeto de ataques separará el transporte de pasajeros y de carga dejando sin comunicación y sin abastecimiento al país si separan los sindicatos del metro se acaba el sistema de transporte de la capital y con ello paralizan oficinas y empresas esto solo como un ejemplo pero la porfía de quien no quiere entenderlo nos recuerda los últimos días de Allende cuando el país se derrumbaba y para él todo seguía igual la imagen de los ministros subsecretarios e intendentes entrando sonrientes a la moneda nos trajo el fresco recuerdo de aquel triste error histórico soy Patricio Quilón y